Enterobius vermicularis, también conocido vulgarmente como oxyuro o gusano alfiler, es un nematodo, es decir, ya es un parásito pluricelular. A comparación de los protozoarios que son unicelulares, estos ya forman parte del reino animal. La palabra nematodo significa el gusano redondo y efectivamente es propiamente un gusano con esta forma. Y en este video vamos a observar tanto su forma adulta como sus huevos, así como una discusión de las técnicas para su identificación. Pues bien, la infección por este parásito va a causar principalmente comezón en la región perianal, ya que en esta zona anatómica es donde la hembra adulta va a poner sus huevos. Se ha discutido que provoca algunos otros tipos de síntomas como insomnio, pero no se ha llegado a una relación causal específica. Es de las parasitosis más antiguamente adaptadas al hombre y de las más comunes, al menos de los elmintos. Su ciclo biológico pues es muy sencillo. Los huevos se adquieren por contacto directo con las manos contaminadas al haberse rascado la zona perianal, lo que se conoce como reinfección o sobreinfección. También estos huevos cuando son depositados en la región perianal pueden contaminar objetos inanimados y permanecer en estos hasta tres semanas viables. Es decir, pueden permanecer en la ropa, en la ropa de cama, en los asientos del baño, etc. Una vez deglutidos los huevos, pues estos van a abrirse, ya vienen embrionados y van a salir larvas. La maduración hasta el estado de adulto va a tardar de dos a seis semanas, el cual va a habitar principalmente en el ciego, en donde ambos sexos van a copular para que la hembra pueda producir los huevos. Y esta, preferentemente en las horas de la noche, va a salir a la región perianal y ahí es donde va a depositar los huevos junto a una sustancia pegajosa, que es la que principalmente va a causar prurito. En algunas ocasiones al paciente es tanta la comezón que puede llegar a ocasionar escoriación en la zona y una infección bacteriana secundaria a este procedimiento. Los huevos tienen una forma característica parecida a un balón de fútbol americano, solamente que de un lado son convexos y del otro no. Miden de 50 a 60 micras y raramente son detectados en muestras de heces, sino principalmente van a ser detectados por la técnica de Graham, o bien conocida como la técnica de la cinta adhesiva, como lo estamos observando en este momento, se prefiere realizar esta técnica en la mañana, antes del baño y la defecación. Vamos a preparar cinta adhesiva con el lado del pegamento hacia afuera, ya sea en una laminilla, como fue en la técnica original, o también en una batelenguas o en un tubo, que son modificaciones posteriores que se le hicieron a la técnica. Vamos a abrir las nalgas del paciente y en la región perianal vamos a estar haciendo contacto y presión con el instrumento, con la cinta adhesiva, con el fin de que los huevos se adhieran a esta. Una vez realizado el procedimiento, lo colocamos en un portaobjetos, el cual va a ser observado inmediatamente al microscopio en el objetivo de 40X. Una gota de tolueno o de gilol nos va a ayudar a disolver el pegamento de la cinta adhesiva y a eliminar burbujas para facilitar la identificación de los huevos. Por otro lado, el adulto, el adulto hembra, pues es precisamente un gusano de color blanco nacarado. Aquí estamos observando una muestra de popó ya habiendo expulsado los adultos. El adulto hembra mide de 8 a 13 milímetros de largo. El macho es más pequeño y no es tan frecuentemente observado. Si observamos al microscopio este parásito adulto del extremo anterior al posterior, como lo estamos observando aquí primero a bajo aumento y después en 40X, podemos observar sus características, principalmente la expansión al ar cuticular o aletas, conocidas vulgarmente, a cada uno de los lados de su extremo anterior, como lo estamos observando aquí ya a 40X. Si proseguimos observándolo más a detalle, podemos observar que ya está cargada de huevos, es decir, ya estaba lista para oviponer. Observamos que es una gran cantidad de estos huevos, por supuesto estamos hablando de la hembra adulta de este parásito. Gracias. Y una cola en forma puntiaguda o de alfiler que de ahí su nombre coloquial. Gracias. 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 Gracias.